Policía de mi ciudad En la calle cuidarás A mi familia, a mis amigos Y a nuestro pueblo cuidarás Policía de mi ciudad En todas partes estarás Eres la fuerza de mi ciudad La que nos da seguridad Se escucha la sirena Mi amigo el policía Tiene una emergencia Algo se está quemando Avisaré al bombero Que es mi amigo y mi hermano Me voy para la China Mi amigo el piloto Viaja por las nubecitas Vamos aterrizando En mi pájaro de acero Por el mundo hemos viajado Policía de mi ciudad En la calle cuidarás A mi familia, a mis amigos Y a nuestro pueblo cuidarás Policía de mi ciudad En todas partes estarás Eres la fuerza de mi ciudad Eres la fuerza de mi ciudad La que nos da seguridad Se escucha la sirena Se escucha la sirena Corazando en mi pájaro de acero Por el mundo hemos viajado Corazando en mi pájaro de acero Corazando en mi pájaro de acero Corazando en mi pájaro Corazando en mi pájaro Corazando en mi pájaro